La Comisión Islámica de Melilla ha mostrado a través de un comunicado su profundo malestar por los talleres con contenido LGTB, organizados por el Colegio Público León Sola. Conectamos con Alberto Martín, que se encuentra en Melilla con la directora del centro. Hola, muy buenas, Francisco. Estamos aquí con la directora María González. María, ¿qué opinas sobre las críticas que está recibiendo el centro? Hola, Alberto. Pues mira... Estos maricones no paran de tocar los huevos. Francisco, ¿qué se te escucha? Mierda. 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 Mierda.